Dice que te vas y que yo soy fácil de cambiar Espero que no vuelvas cuando aquel cabrón te va a llorar Y es que yo no soy tuyo Esta historia ya no entré tuyo Me dices que si te vas tú me reemplazas fácil a la vuelta Pues no entiendo por qué te vas y cuando te vas tú siempre regresas Estás ardiendo en hacer maletas Te deseo bien pero no regresas Baby ya déjate de tonterías mamita Cuando te vayas tendré agenda y otra cita Enseñarás cuando yo besaba tu boquita Y con caricias te quitaba toda la ropita Y ya no regresé Si como yo soy no te parece Como decía Bonnie buscate otro que te bese Si lo que te di no te fue suficiente mami Entonces por la puerta con tus maletas casi Aquí es que mami ya te puedo decir Toma tus maletas y hora de partir Y bye shorty bye bye Tu espacio en la cama otra lo voy a jugar Porque tienes razón Yo no te merezco Hasta lo dijo mamá Yo me merezco mucho más Me dices que si te vas tú me reemplazas fácil a la vuelta Pues no entiendo por qué te vas y cuando te vas tú siempre regresas Estás tardando en hacer maletas Te deseo bien pero no regresas Si tú te vas mami yo no quiero que te vuelvas Si estando contigo me sentía presa en una celda Espero no volver a verte y en verdad No sé qué sé para estar cumpliendo condenas Siento que mi tiempo lo gasté Tienes forma de darle esto pa' atrás Pero bueno ya no hay nada más que hacer Solo pido que cojas tus maletas y no vuelvas más Dices que me quieres y yo no Si quieres chingamos una mani en Leone Pero mami yo no soy pa' ti Pa' carajos a los flow bad bunny Me dices de party Una periñón solo por ti mami No quiero que vuelvas Pero sabes que también me va pa' mi Y ya no creo en el amor Mami vete pa'l carajo con el dolor Ya no me guardo de tu olor Mami se acabó lo de mi mano Mami si es que si te vas tú me reemplazas fácil a la vuelta Pues no entiendo por qué te vas Y cuando te vas tú siempre regresas Estás tardando en hacer maletas Te deseo bien pero no regresas Mami vete pa'l carajo con el dolor Bienvenido a la nueva era baby Y dice que si tú te vas Verde Bed